...que te puede ocurrir a vos que estás en tu casa y también a cualquiera de nosotros. A cualquier persona que está expuesto, ¿no? Exactamente, y sobre todo por una desidia que tiene que ver con una obra social, con un servicio que teóricamente debe prestar atención al usuario y no dejarlo en la nada ni abandonado. Un joven, oriundo de Entre Ríos, fue a bailar a un boliche, tranquilo, unos patovicas lo sacan, lo arrastran y quedó cuadripléjico. Y ahora la obra social lo que está solicitando es trasladarlo a otro lado, teniendo en cuenta que la situación de Bruno es complicadísima, no se lo puede trasladar a un lugar porque dicen ellos que realmente es muy caro mantenerlo, la obra social es lo que está diciendo, que es muy caro mantenerlo en el lugar donde está, que es el Flenio, un lugar que además cuida y muy bien de la salud en estos casos tan pero tan complejos. Y allí vemos la foto de este muchacho, este muchacho tan joven, ¿no? Tan atlético, nadando, haciendo todo lo que los chicos a esa edad hacen, cuidando su cuerpo y viviendo la vida como corresponde. Y finalmente un trágico episodio, de esto si en algún momento termina con este chico, de esta manera, que quedó cuadripléjico en un boliche. Fue a bailar, allí Bruno Escobar, y bueno, lo que vimos, ¿eh? Exacto, una barbaridad. Que ya es algo que se repite, ¿no? Es algo que se repite constantemente. Para eso ya está con nosotros, de hecho, la familia. Estamos hablando de Eliana Escobar, o la Eliana, ¿cómo te va? Hola, la guitarra. Vos sos la hermana de Bruno. Sí. Y además también con el papá, Juan Pablo Escobar. Juan Pablo, perdón, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, bien. Juan Mario. Juan Mario. En realidad preguntarte cómo estás es como un lugar común en realidad, ¿no? Sí, la verdad que yo como siempre digo, vivimos en otro mundo, el mundo que nadie sabe que existe, digamos, existe este mundo, nadie sabe. Vivimos en un mundo que estamos todo el día preocupados por nuestros hijos, porque día a día él salga adelante, ¿no? Tal cual. A ver, la obra social, ¿es una obra social, no es una prepaga, es una obra social sindical? ¿Qué es? No, es una obra social provincial. Ajá. Yo siempre hago municipal y a su vez tengo Jospers. Ajá. Y Jospers hoy en día lo que no quiere es cubrir más el Freni, quiere trasladarnos a otro instituto, que nosotros no queremos sacarlo del Freni siempre y cuando vaya a otro instituto más superior que el Freni, ¿no? O igual, la misma jerarquía que el Freni, pero quiere mandar a otro que no es el mismo, la misma calidad. Y Bruno necesita, por el cuadro que tiene él, un buen tratamiento como está en el Freni. ¿Y en este momento dónde está Bruno? Está en el Freni. Está en el Freni. ¿Y ustedes quieren mantenerlo así? Quiero mantenerlo ahí. Eso no se lo permite. ¿Qué respuestas le dan? ¿Qué les dicen? Bueno, mi hija le va a responder ahí esa parte. Nos dieron alternativas de llevarnos a otros centros de la provincia, que como está explicando el papá, no es el mismo nivel. El problema con Jospers es que no quiero cubrir más el Freni por el tema de costos. Lo que lleva a la recuperación de mi hermano es un costo de un millón aproximadamente por cada periodo. ¿Cuándo sucedió lo de tu hermano? Lo de mi hermano fue el 24 de septiembre del 2016. Mi hermano, bueno, pasó por una operación muy compleja, muy grande, que nos explicaba el médico que lo operó, que es el doctor Carrara y Tolomei, que hicieron un trabajo impresionante. La operación que hicieron ellos fue únicamente para fijar su cuello, para que no quede con la cabeza colgando. ¿La paliza que recibió Bruno? No, 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 fue, Bruno cayó de una altura de aproximadamente 4 metros. ¿Cómo fue? Estaba en una terraza, bailando en la parte VIP, cuando ya estaba terminando todo, mi hermano va saliendo, va bajando con los amigos, antes de pisar el calón, tropieza, que estaba en mal estado eso arriba, y pasa por la baranda que no tenía protección, era la baranda, hueco, tropieza por la escalera y pasa despedido al vacío. Cae de la altura, cae de cabeza. Y ahí es cuando los patovistas lo arrastran hasta la salida del boliche, sin verificar que esto estaba sucediendo. Sí, sabían, porque el patovista que estaba en la escalera, al final, vio todo lo que sucedió, que fue el primero que apareció y empezó a llamar además patovica y gente de ahí. Y bueno... ¿Haciendo que tu mano le ha causado un disturbio cuando en realidad lo que le pasó a tu mano fue un accidente? No, 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 ellos vieron todo. Ah, vieron, por eso. Vieron todo. Sí, sí, sí. Vieron ellos y vieron la gente que estaba en ese momento abajo también, vieron cómo fue la situación. Mi hermano queda ahí, extendido en el suelo, se acerca. ¿En dónde? ¿Adentro del boliche o en la venera? No, 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 todo sucedió adentro del boliche. Sí. Adentro del boliche. ¿Y los patovistas cómo actúan entonces contra mano? Se acercan, empiezan a llamar a unos a otros, viene alguien y dice, saquémonos a este problema de enzima. Cuando pasa eso, mi hermano... Mi hermano estaba inconsciente, supongo. No, en ese momento estaba consciente. Sí. Mi hermano, como podía, manifestaba con los susbrasos que señalaba su cuerpo porque se sentía ahogado, no podía respirar exactamente. Porque estuvo aplastamiento de médula. Se quebró la quinta y sexta vértebra. Como podía, decía que no lo muevan, no hicieron caso. Eso pasaba todo entre lo que tardaban en bajar los amigos. Sí. Cuando bajaron empezaron a gritar que llamen a una ambulancia que se cayó. Lo llevan al baño. Viene un patovica, lo agarra del cuello a la mía, mi hermano, y se lo lleva para atrás. Y a la mía hace lo mismo, la van empujando y llevándosela para el otro lado de la salida. Cuando lo sacan a ellos, a mi hermano lo agarran de los brazos, a los arrastran de las rodillas, va arrastrando, la cabeza colgando. Esperando aún más el cuadro que tu hermano estaba presentando. Ese fue el daño muy grande que le hicieron. Lo van arrastrando, lo llevan a un tebaño, le daban la cabeza porque en el golpe se golpeó la cabeza, se lastimó. Y ahí lo dejan tendido en la vereda, el cuello colgando en el cordón de la vereda. Este es el cordón, el cuello estaba colgando y el cuerpo acá. Cuando realmente los primeros auxilios te indican y lo deberían decir, no hay que dejar la persona como ha caído y no moverla para nada. Cualquier persona lo sabe, mi nena de 9 años lo sabe. Bueno, pero estaba claro el mensaje, saquemos de este problema de encima. Bueno, más allá de, me imagino que iniciaron acciones con el boliche o verificaron a los patovicas, los tienen identificados. Sí, sí, eso está el juez, digamos el fiscal Germán Dí, a tu oficio. Eso está, están todos identificados ya y bueno, eso, la causa está en el mano, digamos, tenemos un abogado que es Martín Cabre, ¿no? Sí. Y bueno, está en el mano de Cabre que se va a dedicar en temas legales y también civil. Y también lo que recalca ahora es que tenemos una gran expectativa los familiares, porque ahora el día, la semana que viene, va a haber una reunión con todas las autoridades municipales y provinciales. Sí. De ahí a ver que sale, hacia aquí se hace responsable de Bruno. Ahora, si la obra social dice, de hecho, que este tratamiento es bastante caro, que no lo puede sostener, hablabas de un millón de pesos. Sí. ¿No se trata de un abandono de persona en el caso de que lo quieran trasladar o que no le quieran prestar la atención que corresponde? La discusión. En realidad ellos nunca tuvieron un convenio con Flenny. Con Bruno han hecho una excepción, digamos. La prepaga suya. Exactamente. ¿Cuál es, qué nombre es la prepaga? IOSPER. IOSPER. IOSPER de la provincia. O sea, IOSPER no cubre Flenny. No, no, no. Con Bruno hicieron una excepción. Y entonces, ¿cómo está siendo la obra social? ¿Ustedes van, llevan una factura, le hacen un reintegro o nada? No, no, no. Directamente la obra social se comunica con Flenny y ellos pagan. Es así. Ah, ok. Entonces la obra social lo que quiere es trasladarlo a un lugar en donde ellos sí tengan la cobertura porque no deben tener o ellos deben decir que no tienen fondo. Que tienen convenio, que tienen convenio, ¿no? Claro. Pero no es la mía jerarquía que tiene Flenny. Flenny es otra superior en la Argentina, es lo máximo. Sí, 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 sí. De excelencia. Entonces, nosotros creemos, si va a salir Flenny, creo que nos vamos a la campaña y ya va a la Cuba. Que Bruno vaya a Cuba, ¿no? Que es el nivel igual que Flenny. Sí. ¿Cuál es el nivel ahora de solución o mejoramiento en este caso de la vida de Bruno en adelante? Bueno, ahora, Bruno, el problema de Bruno es que él ya pasó por la operación y el tema de las vértebras ya está. El problema más grande de él es la médula, que está muy dañada y tiene mucho edema. A raíz del maltrato de los patobicas y posteriormente al traslado a la ambulancia que llegó sin cuello y sin tabla, los trasladó al hospital más cercano y de ahí lo llevó al de alta... Ahora, todo esto que ustedes cuentan es de una precariedad absoluta. Primero y principal el accionar de los patobicas, que eso obviamente ha intercedido la justicia, debo creer. Y además, el accionar de la ambulancia, que no tenía este tipo de elementos que son primordiales para salvarle la vida o por lo menos para que... Sí, llegó solo el chofer, sin enfermero. Ah, sin enfermero. ¿Y los patobicas lo suben a Bruno al... No, lo dejan tirado, siempre hay un patobica en la puerta. Pero ¿y quién traslada a Bruno al ambulancia? ¿Quién ayuda a qué? Claro. Eh, creemos que en ese momento, digamos, el enfermero, el chofer, lo levanta solo a Bruno, lo lleva como un... Ahora, ¿los patobicas en este momento en qué situación están? Bueno, en este momento, digamos, el tema de la causa, eso quiero que hable con mi abogado, que es Martín Jaure, ¿no? Muy bien. Tema penal. Nosotros, digamos, aclarar el tema de... Cuando lo sacan afuera de Boliche, está en la vereda, viene la ambulancia sin acompañante, el chofer solo viene, sin las tablas, sin el equipo correspondiente para auxiliarlo. Ahí lo suben arriba, arriba de la ambulancia, lo llevan a un hospital que está cercano, dice el médico, no, acá es grave caso, lo llevan a Maverna, otro hospital que hay ahí. Y decían a 10 de mañana, ya hacen la tomofilia computada, y se dan cuenta que está derrotada la quinta y séptima abierta. Y a las 5 de la tarde, dicho por el fiscal, lo ven, lo ve el médico, el traumatólogo, lo ve, y ahí 100 empiezan a actuar. Acá hay responsabilidades, tanto municipio como provincia. Y también lo del Boliche, ¿no? Entonces, la operativa nuestra que hay ahora, para la semana que viene, se va a reunir. El abogado nuestro, con las autoridades municipales. A ver qué sale de ahí, qué sale de ahí, digamos, con Martín Jaure, una solución que nos dé el tema de responsabilidad. Ahora, llevarlo a Cuba, Juan Mario, ¿no es peligroso también? ¿Trasladarlo? No, no, está bien, está bien para viajar en el avión, puede viajar bien. Digamos, no se puede mover, pero hay que levantarlo, hay que, no lo estamos pendiendo. Hay que trasladarlo. Hay que, estamos pendiendo a trasladarlo él. ¿Y cuánto tiempo más puede estar en Flenny? Bueno, no se sabe, Flenny, lo que te dice hoy en día, dice, yo en reunión media que hacemos, me dice, yo le pregunto, Bruno va a caminar, hoy está cuadripérgico. Háganse amigos a Silla Rueda. Ya van cuatro meses, él cuando fue, fue duro. Hoy en día, mueve los brazos, no mueve los dedos. La parte de acá para abajo está complicada. Lo que está haciendo Flenny, que eso quiere atacar mucho a Flenny, que son profesionales, en atención de primera, ¿no? Y que hoy en día, él está más fuerte, está... Está haciendo la rehabilitación correspondiente. Sí, claro. El tronco, él está firme, está, cambió un 100% cambió. Pero, de acá para abajo, está muy inflamada la médula. Eso que está muy inflamada la médula. Pero, ¿cuánto tiempo más puede estar Bruno en Flenny? Bueno, eso es lo que no dice. ¿Una semana, tres días, un mes? No, es por la internación, un mes más, es lo que puede estar, quiere pagar Dios, pero no. Sí. No quiere pagar más que eso. Un mes más y no quiere pagar más que eso. Y te lo trasladarían, en caso de no seguir en Flenny, a otro sitio. Claro, que es menos que... Sin tanta complejidad como ustedes. Claro, sí, sí, sí. ¿No es cierto? Así es. Y bueno, nosotros lo que queremos es hacer una... Estamos pidiendo una ayuda solidaria a la gente, porque nosotros averiguamos en Cuba y ya mandé los papeles de Bruno y lo están esperando a Bruno en Cuba para empezar su rehabilitación ahí y terminarla ahí. ¿Y cuánto necesitan o qué necesitan? 50.000 dólares en lo que está estipulado, lo que nosotros calculamos en dos meses. ¿Hay que juntar en dos meses 50.000 dólares? No, no, no. De aquí hasta abril, que es lo que paga Flenny, ya después de ahí, ya tiene... Bruno sale de Flenny y tiene que tomarse el avión para ir a Cuba. Sí. De aquí a los primeros días de abril tenemos que juntar, por eso abrimos una caja de ahorro, 50.000 dólares para que Bruno viaje a Cuba y empiece su tratamiento ahí. Así está, ¿no? En el gráfico. La idea es que el tratamiento de Bruno lo lleve a Bruno a qué nivel de vida. Que nosotros queremos que Bruno camine, que vuelva a ser el mismo chico de antes. ¿Los médicos le dijeron que sí, que puede volver a caminar? No, no le dicen ni que sí ni que no. Ni siquiera los médicos saben explicarnos si el daño de él es completo o incompleto. Porque está tan inflamada la médula y tan dañada que no se ve, no se deja ver. Nosotros tenemos toda la fe en Dios que Bruno vuelva a caminar. Pero para eso tenemos que ayudarlo, que él tenga el mejor tratamiento del mundo. Y entonces, hay algo que no me va a dar claro. Usted me dice que un mes más Bruno puede estar en Flenny. Después de allí le dan el alta, sería para el primero de abril, como decís vos. Los primeros días. Ahí se tiene que tomar el avión para irse a Cuba y eso les implica a ustedes 50.000 dólares. O sea, tienen un mes para juntar 50.000 dólares para este tratamiento allí en Cuba. Si no, Bruno, lo terminarían pasando a otro centro que no queremos y no aceptamos tampoco. Porque nosotros queremos que si lo sacan de Flenny, que sea para algo mejor entonces. Al Flenny hay que haber un responsable sobre esto, ¿no? Porque acá el tema... Después voy a hablar con mi abogado Jauri, que va a dar todo el tema penal, ¿no? Que acá hay responsabilidades de distintos organismos, tanto municipal como provincial y propietario del boliche, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Bueno, para eso va a ser reunión esta semana que viene. Mi abogado Jauri, a ver qué seducción nos da. Bueno, entonces esperemos a ver qué es lo que dicen la semana que viene. Porque tal vez en esa reunión me imagino yo que deben llegar desde las autoridades municipales y también desde las autoridades de la obra social con los papeles demostrando que a los otros institutos a donde lo pudieran trasladar a Bruno tenga determinada atención. O sea, me imagino que en esa reunión debe haber una cantidad de detalles como para estudiarlo. Y esperar también que llegue el... A ver, esta semana comienza... comienza marzo. Claro. Y en estos días, 15 días, supongo que ya le estarán dando alguna respuesta a ustedes en caso de que tenga que darle alta a Bruno el primero de abril. Y ustedes ya hayan juntado algo el dinero. Sí, estamos organizando también... Bueno, lo que venimos haciendo hasta ahora, que agradecemos, si me permiten, agradecer a Concordia que nos viene ayudando. Lo que es Dios perpaga todo el tratamiento de Bruno, la comida, en Fleni. Sí, lo que es la comida de mi mamá nos la está cubriendo. La cubrimos nosotros a través de ventas de empanadas y pollos que venimos haciendo cada fin de semana. Es así como nos venimos manejando. Bien. A raíz de esto, bueno, hicimos también la caja de ahorro para llevarlo a Bruno a Cuba. Sí. Y además vamos a tratar de hacer un evento grande que vamos a invitar a todas las personas que nos quieran ayudar a participar de ese evento para recolectar lo cuanto antes el dinero para llevarlo a Bruno. También. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo? También quería agradecer a los funcionarios también. Quisieron mucho, hicieron todo para que Bruno esté hoy en Freni. Eso que agradecemos un montón a la gobernadora provincia, al intendente Enrique Cresto, que ellos hicieron para que Bruno esté en Freni hoy en día. Bien. Y eso estamos agradecidos. Estamos esternamente a la familia Escobar con los funcionarios, ¿no? Juan Mario y Eliana, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por escucharnos. Y lo mejor para ustedes. Y por supuesto, ustedes vienen allí debajo antes de pedirlos al hermano, la hermana y al padre de Bruno, este número de cuenta en esta caja de ahorro para que aquel que está del otro lado y quiera colaborar para que Bruno pueda viajar finalmente a Cuba lo pueda hacer. Absolutamente. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Ahora cambiamos de tema porque vos sabés que muchos argentinos...